Sosimo, en la semana la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela, dio a conocer que el índice de asesinatos en este país está bajando, pero de pronto como que no lo notamos, ¿no? De pronto vemos que sigue la violencia. ¿Cuándo, cómo podemos notarlo? ¿Y tú sí ves que ha disminuido la violencia? Sí, sí creo que ha disminuido, sinceramente lo digo, creo que ha disminuido todavía de manera pues tangencial, moderada, pero creo que ha sido menos visible, por ejemplo, lo que ocurrió, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón. Creo que podríamos palparlo de manera más clara. Ahí hasta por YouTube se publicaban en vivo ejecuciones extrajudiciales, pues muy graves, atroces, pero incluso así circulaban en YouTube. Hubo, por supuesto, en número más masacres como la de San Fernando, por poner ahorita solamente algún algún ejemplo. Y claro que el problema sigue siendo hoy muy grave y claro que no es suficiente lo que se ha podido contener en materia de violencia. Pero sí tendríamos que señalar algo. Con Felipe Calderón se destapa prácticamente una tendencia que se va hacia arriba de manera acelerada con Enrique Peña Nieto sigue hacia arriba. Era muy complicado realmente reducir la tendencia. Lo que ocurrió con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue que esa tendencia ya no continuó así, sino se aplanó. Eso no quiere decir que se hayan abatido los índices, simple y sencillamente ya no siguió creciendo. Y lo que hemos visto en el último año y medio probablemente es ya es una tendencia hacia la baja, de manera muy lenta, pero una tendencia hacia la baja, en fin, que no decíamos no ocurría pues desde hace dos sexenios. La tendencia era totalmente hacia hacia el alza. Eso, digamos, es importante, por supuesto, sí señalar, pero también tenemos que señalar que pues la violencia sigue de manera muy acelerada y es que pues se destapó. Esta caja de Pandora se destapó esta violencia se le dio el poder a los integrantes de la delincuencia organizada, como ya lo comentábamos hace hace unos instantes y vaya que es muy difícil, muy difícil reducirlo por todo lo que involucra. Decíamos, no se trata solamente de un asunto de policías y ladrones, de persiguelos y atrápalos, se trata de pobreza, se trata de falta de oportunidades, se trata de corrupción, se trata también de decíamos pues esta geopolítica de carácter por necesariamente internacional, etcétera. Entonces, sí, sí es muy complicado. Considero que sí ha bajado, pero pues todavía tenemos el problema muy grande enfrente. Sosimo, en ese contexto y ya analizando políticas de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, incluso Vicente Fox y la del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es totalmente, que es otra cosa, va. ¿Podemos decir que eventualmente puede funcionar una política que se ha entendido mal de abrazos, no balazos? Sí, de hecho, eso fue lo que los propios expertos estuvieron diciendo durante mucho tiempo, que no iba a ser con la mera acción de la policía o de las Fuerzas Armadas como se iba a atender este problema. Y es que, en efecto, siempre se señaló, si México está viviendo este problema de drogas, de violencia, etcétera, pues es resultado de una profunda desigualdad social que hay que recordarlo. Se aceleró, se profundizó durante el periodo neoliberal. Ya nos habíamos referido también en este espacio como pues alrededor de un millón doscientas mil personas cada año ingresaban a la población económicamente activa, es decir, a la edad productiva, a la edad laboral. ¿Y qué ocurría? Solamente trescientas mil personas eran absorbidas por la economía legal, formal. ¿Qué ocurría con el resto? Pues más o menos, en términos generales, trescientos mil emigraban hacia Estados Unidos. Otros trescientos mil ingresaban a la economía informal y no se sabía qué pasaba con otros trescientos mil. Muy probablemente, pues venían a engrosar las filas de la propia delincuencia organizada, de la delincuencia común, etcétera. Es decir, el caldo de cultivo para el crecimiento de los cárteles, pues también es de carácter social. Es lo que está ocurriendo, el despojo, la depauperización, el empobrecimiento de amplias capas. Pues eso de manera natural iba a generar este caldo de cultivo. Si a eso le agregamos la corrupción, si a eso le agregamos el empoderamiento de los cárteles. Es decir, pues sí, estamos ante un caldo de cultivo muy, muy complicado. Entonces, en ese sentido, sí, lo que se necesita es cambiar la propia, el propio modelo, en este caso económico y social en el país, pues para que hubiera otro tipo de oportunidades para las personas. Es complicado, pues sí, es muy complicado y no es algo que pueda realizarse de la noche a la mañana. De hecho, me parece, se tendría que profundizar. Donde llega una minera y despoja, hay que recordar que muchas veces también llega el narcotráfico a consolidar ese despojo. Y llega el narcotráfico prácticamente a, como una suerte de grupo de contrainsurgencia, a evitar que la gente, o más bien hacer que la gente acepte prácticamente la imposición de la minera. Es decir, el despojo muchas veces está acompañado con la acción de este tipo de cárteles. Y vaya que el periodo neoliberal, pues dio muchos, dio muchos ejemplos en ese sentido. Entonces, sí creo que una política distinta que no privilegie los balazos, sino que privilegien, como decían, los propios abrazos, que sería generar mayores, un mayor sistema de justicia, un mejor sistema de justicia social, pues entonces vendría a quitarle ese campo de cultivo al crecimiento del narcotráfico. ¡Ah! Fique certo.